Aunque Sabaneta es considerado el municipio más pequeño de Colombia, a este pueblo sí que le caben turistas, pues su parque principal acoge la gastronomía, las manifestaciones artísticas y el deporte. Esta tierra que tiene el buñuelo más grande del mundo invita a los turistas a que se den la oportunidad de visitarlo en esta Semana Santa. Sabaneta además ofrece un recorrido a los cafetales del municipio para conocer su proceso desde la siembra hasta la taza. Una excelente manera de escapar de la ciudad y ver el campo. En Semana Santa te tenemos el mejor parche en Sabaneta. Visita nuestras parroquias, agéndate y camínate todas nuestras procesiones. Luego cómete una oblea, unas crispetas o siéntate en nuestro parque a disfrutar toda nuestra oferta gastronómica. Desde arepas hasta bebidas tradicionales y frutas tropicales, únase a una guía privada para una excursión gastronómica por este municipio. Podrá probar una lista organizada de alimentos con una persona que le explicará la historia de cada bocado. Por supuesto, visite la Iglesia María Auxiliadora de Sabaneta, ubicada en el parque principal, y únase a la celebración litúrgica de la Semana Mayor. Amplíe la información sobre los planes en Sabaneta a través de las redes sociales, arroba Sabaneta te guía. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.